Música 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 Y esta abuela así estaba peleando ahí en la casa y miren qué feo este camino y yo así cachando me caigo y me quiebro mis brazos, una me canilla y ella, ay qué madre le pasa yo últimamente. Tengo que descubrir yo que por qué ella es, que si será porque ella sabe por qué tengo con Carmel o sospechan pero ya saben por qué no me lo dicen y no están ahí con tantas cosas, yo no entiendo por qué hacen eso, pero la verdad que no sé qué les pasa pero tengo que descubrir qué les está pasando. ¿Está trabajando? Sí. Ya así he visto que aquí como que van a dar para hacer... Me quieres solo? Me quieres solo? Sí. Qué bueno. ¿Cuántos ayúdos? Ale, me estás aquí a darte. Qué bien. ¿Y él también? Por aquí va a ser me quieres solo. Por aquí? Sí, aquellas zonas. Bien. Oye, aquí está cerquita. Sí. Pero poco me ha juntado. No, es porque está temprano todavía. Sí, está temprano. Está temprano. Está temprano. Está temprano un poco. Ah, sí, eso sí. Está poniendo fuerte la hora. ¿Sí? ¿Ya te trajeron comida? No, todavía no. Me traigo ya. Me traigo ya. Me traigo ya. Ajá. Por ahí estamos. Pero ya es hora del desayuno ya? Sí, ya es hora. Ya es hora de la comida. Ajá. Pues sí, es hora de la comida. Nos ya está dando hambrita. Ay, sí. Lo dejaste como caminando, que algo retirado. Un camino está feo. Ajá. Sí. 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 si no, es que algo está en las zonas de arriba si, están trabajando si, pero si, no les molesta mucho las manos no, uno me da un pollito y me hace pero bien, bien se ve que es un poco maltratado es que las ampollas siempre es porno y si, no, pastora y listo muy a fate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad! Yo nunca pensé que lo iba a llevar aquí en estas zonas trabajando. Ah, sí que hoy tiene que empezar. Ah! Pero no va a hacer mucho. Una manzana. que bueno para los animales, pero en un futuro queramos comprar tuncus, patos como el tunco y el pato consume más maíz con naranjas tuncus hacemos con ah claro que si, no dejarlos morir de hambre trabajando juntos se hacen bien las cosas se hacen bien las cosas, uno solo no? no, uno solo no, por qué? la pareja que le gusten las fríasas de animales porque si uno le gusta y el otro no y eso es lo que dice la cosa de que hay quienes hay y para qué quieres animales pero a mi siempre me ha encantado criar tuncus, patos, gallinas si, hago igual porque a mi me gusta recién el tunco de todos los animales si, a mi también porque desde pollo, pato, todo lo que sea animalito de plumas, si me encanta que asustado si, a que esté temprano pero ya lo que es fuerte el vapor pues ya está un poco no 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 el problema es que este terreno es grande, verdad? y el daño le ha dado a muchos hombres para que se mutirse el año pasado la dio para milpa pero hoy se ve claro para que se mutque el sol y tiene cuidado porque el corvo es peligroso ah si como ese monte plantito ese monte es super plantito para manejar corvos o sea espuma o lo que sea hay que ver todas las masquetellas porque llevan las patas pero es que vamos a dar un chiller de sol para hacer crecer de lo que sea y ahi vamos a ir perviviendo con las crecer animales la verdad que si si gusta pues le voy a dejar comida mejor si y un juguito mire para que se baje este yo le voy a dejar una tortilla de árboles esto debe gastar de la comida de árboles no ya ahorita ya lo voy a dejar si le voy a dejar un poquito de huevo ajá vaya pues yo me voy porque le va voy a dejar un poquito de huevo ya no es 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 ay mi amor ay mi amor amor pumbaya no hay otro ay mi amor ay mi amor pumbaya ay 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 para que no llegue muy agitado las comidas ahora, las comidas papi, no descanses mucho, venga a sentarse venga a sentarse no descanse mucho mucho entonces me voy ya vaya si a culpa de seguirnos por acá para llegar un poquito tarde a la escuela va va con cuidado esa ya me vino a ayudar un tanto la mija en casa ya esta dura caracando muy bien ya me viene a ayudar el niño ya con esa ayuda voy a dejarlo hay que seguir ¡Vamos! 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 ¡Vamos para desayuno! ¡Vamos! 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 ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Para atar ella? ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Nos vemos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video